hola hoy cocinamos el bocadillo de almusafes este bocadillo debe su nombre a una población de valencia que se llama almusafes está compuesto por tres ingredientes básicos y la unión de todos ellos lo convierten en un bocadillo súper sabroso por cierto soy vego de la empanada light de vego no te pierdas el vídeo el bocadillo de almusafes vamos a necesitar el pan dos lonchas de queso cremoso que pueda fundir bien 50 gramos de sobra asada y media cebolla comenzamos la receta cortando en tiras muy finas la cebolla de esta manera cuando las vayamos a hacer en la sartén pues se harán todas por igual y ahora las desprendemos para que queden sueltas y de esta manera poder asarlas bien por todos los lados ponemos una sartén al fuego con una cucharada de aceite de oliva es importante que no os paséis en la cantidad de aceite pues la cebolla quedaría demasiado grasosa añadimos una pizca de sal y salteamos a fuego medio removiendo de vez en cuando durante 10 a 15 minutos o hasta que esté dorada a nuestro gusto apagamos y reservamos abrimos el pan con un cuchillo de sierra de parte a parte hasta abrirlo por completo vamos a poner la sobra asada extendemos la sobra asada en una de las partes de el bocadillo os recomiendo que la capa de sobra asada sea fina pues tiene un sabor muy potente y le aporta demasiada grasa al bocadillo por lo que la cantidad justa es la ideal ajustamos las lonchas de queso a la parte que tenemos la sobra asada extendida y ahora añadimos la cebolla pasada a la plancha y la extendemos por toda la rebanada cerramos el bocadillo con nuestra tapa e introducimos en la tostadora si no tenéis este aparato podéis hacerlo en una plancha al fuego se trata de conseguir que el pan esté crujiente dorado y el queso se haya fundido y este es el resultado espectacular bueno pues tal y como habéis visto en las bocadillas de albusajes es muy sencillo pero la combinación de todos estos ingredientes lo convierten en un bocadillo muy sabroso os invito a que probéis el bocadillo en casa y me comentéis aquí abajo en comentarios qué tal os ha salido bueno si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscríbete al canal y y